La reina Leticia le ha prohibido a su marido, el rey Felipe VI, frecuentar a cinco personas en especial. Y no puede ir a reuniones donde quizás las pueda encontrar. Para verlas debe esconderse de su mujer porque, si se entera, arde zarzuela. Trascendió en los medios que es un secreto a voces en la Casa Real que el actual monarca español no debe salir con sus mejores amigos. Eso desde que Leticia se enterara de las burlas de estos cuando hablaban sobre ella. El origen de la ex reportera de televisión provocó las ironías del séquito desde que se enteraron del compromiso de matrimonio. Ninguno aprobó a la periodista. El jefe de Estado español ha tenido que lidiar con un sinfín de discusiones con su mujer por ese motivo. Además, él compartió con esos personajes aquellos años de noviazgos efímeros, cuando tenía fama de conquitador. Es que era el soltero más codiciado de Europa. El rey Felipe VI conoce la incomodidad que les produce. Siempre ha trascendido el malestar de Leticia. Él dejó a la bella Eva Sanum para proteger a la monarquía. Pero no cedió ante las críticas sobre la reportera, quien estaba divorciada y con rumores de un embarazo perdido. Ese prontuario escandalizó a la familia real española. El hijo del rey Juan Carlos debió renunciar a su grupo de amigos íntimos de Felipe conformado por Pablo de Grecia, Álvaro Fuster, Pedro López Quesada, José Antonio Jiménez y César. El hijo del rey Juan Carlos, José Antonio Jiménez y César. El hijo del rey Juan Carlos, José Antonio Jiménez y César. El hijo del rey Juan Carlos, José Antonio Jiménez y César. El hijo del rey Juan Carlos, José Antonio Jiménez y César. Gracias.